Porque vuelve a las tablas una muy linda obra, un muy lindo espectáculo de primer nivel que es la trama del hilo rojo. La trama es un mimodrama musical, está compuesto por rutinas de mimo y pantomima y música en vivo en la cual voy a estar acompañado por el músico, cantante y compositor Dorian Maronich con el cual entre los dos hemos compuesto esta opereta con una trama cinematográfica se podría decir, en la cual el espectador es un componente activo y con lo cual jugamos con él y con sus emociones. El espectáculo se va a estar presentando en la sala Gabinete Multispacio que queda en Comandante Sala 66 este viernes a partir de las 21.30 horas. Las entradas anticipadas se pueden encontrar en A lo Cubano o Bar Café con lo cual es totalmente recomendable porque ahí hay un montón de promociones que el espectador puede disfrutar. Este viernes a las 21.30 horas la trama del hilo rojo, mucho humor y un lindo espectáculo para el público sanrafalino.